Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes. Y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy Iván y el día de hoy te traigo otro caso más. El caso de Jacob Remily Dana y David Remily vivían con sus hijos Jacob y Caleb en una casa en la calle Thermo Village en New Stanton. Un tranquilo y pequeño vecindario de unas pocas viviendas, ubicado al suroeste de Pittsburgh, Pennsylvania. En esa comunidad todos se conocían. Conformaban una típica familia en la que los padres trabajaban y los niños acudían regularmente a la escuela. Además de participar en otras actividades extracurriculares. Por eso, cuando una tragedia enlutó a la familia, nadie podía creerlo. Mucho menos comprenderlo. Antes de pasar a contarles los detalles de esta historia, vamos a conocer a sus protagonistas. Jacob Roland Remily, el mayor de los descendientes de Dana y David. Era descrito como un jovencito tranquilo, amable y educado. En plena adolescencia, que suele ser una edad bastante difícil y de gran rebeldía, él mantenía su buen comportamiento. Cuando tenía 14 años, era estudiante de noveno grado en la escuela secundaria Henfield, donde sobresalía por sus notas, que lo convertían en un estudiante con honores. Jacob también realizaba actividades deportivas, entre las que destacaba la natación y, como si fuera poco, al mismo tiempo estudiaba violín. ¿Los días le alcanzaban para más? Lo cierto era que sí. Adicionalmente, Jacob era un católico devoto y muy activo en su iglesia. Para algunas personas cercanas a la familia, así como para los padres de compañeros de la escuela de Jacob, él era un excelente muchacho. Aunque, como la mayoría de los chicos de su edad, tenía algunas diferencias con sus progenitores. Según se sabría más adelante, Dana y David habían sido más exigentes y duros con él que con su hermano menor. También trascendió que los padres de Jacob ponían sobre los hombros del jovencito un importante número de responsabilidades hogareñas. Si bien para los adultos que lo rodeaban no había en la forma de ser de Jacob nada particularmente alarmante, o que permitiera pensar en alguna acción violenta de su parte, los abuelos habían notado que se había vuelto más retraído, y sus compañeros también habían observado algunos cambios en su personalidad. Jacob era ocho años mayor que su hermano, otro de los protagonistas de esta historia. Caleb Boy Remily nació el 19 de mayo de 2008 en Greensburg, Westmoreland County, Pensilvania. Para fines de 2016, el menor de los hermanos Remily cursaba tercer grado en la primaria Stanwood. Era un niño alegre y con una sonrisa siempre presente, tal como quedó en evidencia en todas las fotos familiares. La madre de los chicos, Dana, la tercera protagonista de esta entrega, también era una persona muy alegre y sonriente. Nació el 8 de enero de 1970 en New Derry, producto de la unión de John Derry y Bar Mahalik, y tenía dos hermanos, Michael y Tracy. Dana hizo sus estudios secundarios en la secundaria Derry y los superiores en la Universidad de Pittsburgh. Si bien no se especificó qué carrera siguió, lo que sí se supo fue que ejercía como asistente de cuidado personal y brindaba ayuda personalizada a estudiantes con problemas emocionales y de comportamiento en la secundaria West Henfield. Ella era una mujer dedicada y desinteresada. Una madre colaboradora en la escuela Stanwood, donde coordinaba eventos y tenía un rol fundamental en el desayuno para los abuelos. Dana se casó con David aproximadamente en 1996, y seis años después nació Jacob, su primer hijo. La familia se completó en 2008 cuando nació Malek. David, el esposo de Dana y padre de los niños, era un militar retirado que sirvió en la guerra de Irak y se ganaba la vida como plomero en el hospital del Departamento de Veteranos de Pittsburgh. Por lo que se supo, el padre de familia le enseñó sobre armas a sus hijos. Él poseía dos pistolas, para las que tenía licencia y solía practicar en el campo de tiro. Un noviembre fatal Eran alrededor de las 6.50 de la mañana del 30 de noviembre de 2016, cuando un operador del Servicio de Emergencias del Condado de Westmoreland tomó una llamada. Al otro lado de la línea se escuchó la voz de un niño que pedía ayuda. Dijo que su mamá y su hermano estaban muertos, y luego preguntó por qué no lo había matado a él. En ese momento la comunicación se interrumpió, pero en una segunda llamada, antes de identificarse como Jacob y dar su dirección, el niño preguntó a gritos por qué le habían colgado y pidió una ambulancia. También afirmó que, antes de irse, su papá dejó un arma sobre su cama. El menor, quien estaba muy alterado, señaló que tenía sangre en las manos. Aunque no afirmó con exactitud que su padre había matado a su familia, el hecho de que el niño dijera que el hombre salió dejando el arma en la habitación y que además preguntara por qué no lo había matado a él, hizo que las autoridades pensaran que su papá podía ser el responsable de las muertes reportadas. De inmediato, el operador alertó por la radio sobre la emergencia. En minutos, llegó una ambulancia al hogar de los Remali, en el 1109 de la calle Thermo Village de New Stanton. Los paramédicos encontraron a Jacob, vestido solamente con una camiseta y su ropa interior, en el jardín delantero de la casa. Tenía sangre en su rodilla derecha, además de una aparente herida punzante y sangre en el dedo índice izquierdo y en el dedo gordo del pie derecho. A medida que los funcionarios se acercaban a él, escucharon que el menor repetía, mamá, una y otra vez. Mientras llegaba la policía, el personal de atención de emergencias cubrió al chico con una manta y comenzó a hablar con él. De un momento a otro, el niño entró a la casa y cuando volvió a salir, llevaba en sus manos un arma de fuego. Los paramédicos, que no estaban preparados para manejar un escenario como ese, se mantuvieron alejados mientras el jovencito comenzó a avanzar por la calle. Al ver a Jacob, a pesar de que iba armado, una vecina se le acercó y le buscó conversación. Le dijo que lo amaba, a lo que él respondió que amaba a su mamá. Poco a poco, la situación se calmó, hasta que el adolescente dejó la pistola en un jardín de la cuadra y se sentó. Mientras esto ocurría, llegó la policía del estado. Encontraron a Jacob desarmado, cubierto con la cobija que le colocaron los paramédicos. Parecía estar en shock. Mientras algunos agentes se quedaron con el adolescente y recuperaron el arma, otros ingresaron a la vivienda de los Remali para asegurarse de que ya no hubiera peligro en el interior y verificar la situación de las víctimas. En una de las habitaciones encontraron el cuerpo sin vida de Dana y en otra el de Caleb, ambos con disparos en la cabeza. Las patrullas cerraron el acceso a la calle durante varias horas para preservar el área, mientras los peritos realizaban las investigaciones. Seguidamente, las autoridades buscaron a David, esposo y padre de las víctimas, quien se encontraba en el trabajo. Debían conducirlo a su hogar, que en ese momento se había convertido en una escena del crimen. En un primer momento, con base en la llamada al 911, se pensó que el padre de Jacob había matado a su esposa y a su hijo. Sin embargo, luego de hacer algunas llamadas telefónicas, entrevistar a ciertas personas y armar una línea de tiempo, los investigadores descartaron rápidamente cualquier sospecha sobre el exmilitar. Esa mañana, David había salido de su hogar antes de las 6, mientras los demás dormían. Se dirigió a su lugar de trabajo y allí permaneció hasta que las autoridades se pusieron en contacto con él. Jacob, por su parte, fue trasladado en ambulancia al hospital Exela Westmoreland en Greensburg, donde recibió atención médica y con autorización de su padre fue entrevistado por la policía. Los vecinos les dijeron a los agentes que no escucharon los disparos, tampoco tenían idea de lo que estaba pasando, y resultaron sorprendidos cuando vieron a los servicios de emergencia y a la policía en la zona. Ese mismo día, los medios de comunicación comenzaron a hablar de un trágico suceso en New Stanton. La información estaba en todos los noticieros locales. El abuelo paterno de los niños, también llamado David Remily, y a quien llamaremos David Senior para distinguirlo de su hijo, estaba mirando la televisión con su esposa Joyce cuando vieron la noticia de un hecho ocurrido en la misma calle donde vivía su hijo. Trató de localizarlos a él y a su nuera, pero no le respondieron, lo que le generó preocupación. Cuando finalmente su hijo lo contactó en horas de la tarde, le explicó lo que había ocurrido. No podía creer que su familia estuviera pasando por esa situación. Esta era una nueva tragedia para los Remily, pues en 1997, la abuela biológica de los niños acabó con su propia vida, disparándose en la cabeza. El relato de la tragedia Durante su entrevista con las autoridades, Jacob ofreció una versión que difería radicalmente de lo que había dicho en la llamada al 911, pues confesó haberles disparado de forma intencional a su madre y a su hermano, mientras dormían en sus camas. El adolescente quedó en custodia, y de inmediato comenzó a recibir atención por su estado mental. Mientras tanto, su padre no había podido verlo o hablar con él tras los hechos. En vista de que su hogar era una escena del crimen donde recababan evidencias, el hombre también estaba imposibilitado de volver a su casa. Tuvo que pasar la noche en la casa de un buen amigo, sin dejar de preguntarse por qué su hijo había hecho algo así. Al día siguiente, el jueves primero de diciembre de 2016, el policía Stephen Limani ofreció una rueda de prensa durante la cual presentó los detalles del suceso. Con base en la confesión de Jacob y los datos hallados gracias al trabajo de los detectives, el vocero ofreció una cronología de lo ocurrido el día anterior. Al levantarse a primera hora de la mañana, cuando ya su papá había salido a trabajar, Jacob fue a la cocina y buscó el arma, una Ruger LCP.380, que el exmilitar guardaba sobre el refrigerador. Al darse cuenta de que no estaba cargada, volvió al lugar donde se guardaban las municiones, tomó un cargador con seis rondas y se dirigió al cuarto de sus padres, donde Dana, de 46 años, todavía dormía. Jacob se acercó sigilosamente, le apuntó a la cabeza a poca distancia, específicamente a la frente, y apretó el gatillo causándole una herida mortal. Acto seguido, el adolescente caminó a la habitación de su hermano de ocho años y siguió el mismo procedimiento. Al repasar sus acciones, Jacob dijo a los detectives que si su padre hubiera estado en la casa, habría sufrido el mismo destino. Con respecto a sus motivaciones, hasta ese momento no había una respuesta, pero con base en las entrevistas con sus familiares, se infería que el adolescente había tenido diferencias con sus padres. La policía alabó la intervención de la vecina que logró contener a Jacob, con lo que evitó que esa mañana terminara con más víctimas, incluido el joven agresor, quien aparentemente, mientras conversaba con la mujer, contempló la posibilidad de atentar contra su propia vida. En la misma rueda de prensa intervino el fiscal John Peck, quien adelantó que, en su opinión, estaban ante un caso de asesinato en primer grado. Agregó que se trataba de una muerte intencional, ya que el menor tenía la intención de matar a su madre y a su hermano. Por lo tanto, sería acusado como adulto y permanecería detenido sin fianza. Se le acusaba de dos cargos de homicidio doloso y dos cargos de asesinato en primer grado. Haciendo un poco de historia, el fiscal afirmó que Jacob era uno de varios adolescentes locales acusados de asesinato. La lista incluía a dos involucrados en un robo fatal en Latrobe. Se sumaba el caso de un joven de Janet condenado por matar a un amigo y luego enviar una foto de la víctima a través de las redes sociales. Y finalmente estaba el impresionante caso de un chico de 17 años que participó en el asesinato de una anciana con discapacidad mental. Como parte de las averiguaciones iniciales, la policía concluyó que nadie en el entorno del atacante pensó que él podía ser capaz de cometer un acto tan horrible. Ese punto de vista se reforzó con las entrevistas que amigos y familiares ofrecieron a distintos medios de comunicación. Una amiga de Dana, Anita Stoner, comentó que siempre pensó que si hubiera estado en sus manos elegir a un amigo para su hijo, hubiera escogido a Jacob. La mujer no podía entender cuál fue la causa que lo llevó a hacer algo así. En la búsqueda de información sobre la familia, varios medios se acercaron a los abuelos paternos de Jacob, David Sr. y Joyce. Los hermanos Remaley eran los únicos nietos de la pareja, y aunque Joyce no era abuela biológica de los niños, los vio nacer y los sentía como si lo fueran. Había cultivado una relación de confianza con ellos y tenía un vínculo especial con Jacob, aunque no se reunían con demasiada frecuencia, pues vivían en ciudades distintas. De hecho, la última vez que se vieron fue en septiembre de 2016. En esa oportunidad asistieron a un desayuno de abuelos en la escuela de Caleb, del que Dana fue una de las organizadoras. Según dijo Joyce, Jacob era un intelectual y le encantaba leer. También lo describió como un ser amoroso, tierno y cariñoso. La abuela compartió que ese mismo año, cuando se vieron en verano, Jacob le comentó que estaba preocupado por la relación con su mamá y resentía el hecho de que ella ya no lo acompañaba a la iglesia católica. El niño le explicó que Dana estaba muy enojada con Dios porque él se había llevado a su madre, quien murió de cáncer. La abuela también explicó que Dana realmente nunca superó la pérdida de su progenitora, quien tenía 59 años en el momento de su deceso. En ese mismo orden de ideas, Joyce agregó que su nuera había alentado a los niños para dejarse crecer el cabello y así poder donarlo a un grupo que fabricaba pelucas de cabellos naturales para personas que perdieron el suyo debido al tratamiento contra el cáncer. Con respecto a la forma de ser de Dana y su relación con los niños, Joyce explicó que era una mujer estricta y organizada con sus dos hijos y que vigilaba de cerca las cosas. Recordó que después del nacimiento de Jacob, la madre había trabajado brevemente como asistente legal, mientras los abuelos cuidaban al bebé, pero luego dejó el empleo y fue madre a tiempo completo durante algunos años, hasta que decidió volver a trabajar. Con respecto a la muerte de su nuera y su nieto, Joyce expresó que no sabía qué había ocurrido y que quería abrazar a Jacob y preguntarle por qué había hecho eso. Tanto ella como su esposo David Sr. dijeron que, si bien el niño se enfrentaba un poco a su madre, parecía llevarse bien con Caleb. El septuagenario admitió que nunca pasó por su cabeza que llegaría el día en que él asistiría al funeral de su nuera y uno de sus nietos. Los afligidos abuelos también contaron que su hijo David había visitado a Jacob y que, durante el encuentro, ambos expresaron su amor. Joyce estaba convencida de que su hijo haría todo a su alcance para ayudar a su nieto. La comunidad estaba conmocionada por las pérdidas y por la identidad del atacante. El alcalde de New Stanton, Nicolás de Santis, manifestó que todos estaban en duelo y haciendo un esfuerzo por comprender. Mientras tanto, decenas de personas se unieron en oración para honrar a Dana y a Caleb en el parque New Stanton. El lunes 5 de diciembre tuvo lugar el servicio fúnebre en la Iglesia Católica San Martín, luego del cual se realizó el entierro en el cementerio católico del mismo nombre. Lucha de personalidades Los defensores públicos de Jacob comenzaron a presionar desde un primer momento para que su caso fuera trasladado a un tribunal de menores mientras la fiscalía buscaba un juicio como adulto. La decisión llegó a fines de 2018, luego de la evaluación de los argumentos presentados por las partes ante el juez en ese mismo año. La solicitud de la defensa permitiría que, de ser hallado culpable, Jacob quedara en libertad luego de cumplir 21 años. En cambio, de ser juzgado como adulto, un fallo de culpabilidad lo mantendría en prisión por décadas. Durante las audiencias previas ante un juez del condado de Westmoreland, se escucharon los testimonios de expertos en salud mental, tanto del lado de la defensa como de la fiscalía, quienes al evaluar a Jacob llegaron a conclusiones que diferían entre sí. La psicóloga forense Alice Applegate testificó que Jacob tenía múltiples personalidades, un hombre viejo, una bruja, una niña pequeña y una a la que se refirió como la más dominante de todas, identificada como Rav, Ira en castellano. Esa fue la que lo impulsó a cometer los crímenes dos años antes. Dijo que Jacob era el anfitrión y escuchaba las órdenes de Ira. La especialista Alice agregó que Jacob lidió con circunstancias estresantes en su hogar. Se refirió específicamente a situaciones de abuso y presión por su desempeño académico. Además, dijo que había sufrido de depresión y tenía pensamientos que lo impulsaban a quitarse la vida. El defensor del imputado, Wayne McGrew, afirmó que una vez que la Ira como personalidad dominante se retiró, su cliente se mostró muy arrepentido de haber disparado contra su mamá y su hermano menor. Entendía que nunca podría recuperar a sus seres queridos y estaba muy molesto por eso. Además, afirmó que el tratamiento que estaba recibiendo el joven desde su aprehensión estaba dando resultado, por lo que ya no se le podía considerar como un peligro para la sociedad. El abogado Wayne le pidió al juez que, además de los problemas de salud mental de Jacob, tomara en cuenta su edad, entre otros factores. David, el padre de Jacob, también habló ante el tribunal como testigo de la defensa para pedir por su hijo. El exmilitar testificó que el 30 de noviembre de 2016 perdió a toda su familia y que cada día de su vida, desde aquel fatídico miércoles, se cuestionaba su proceder. Al respecto, la psicóloga forense Alice hizo referencia a un trato preferente de los esposos Remali hacia el menor de sus hijos. Explicó que eran más duros y exigentes con Jacob, en quien colocaban mayores responsabilidades, incluidas tareas domésticas. Mencionó que, incluso para una Navidad, Jacob recibió de regalo una aspiradora, mientras que a su hermanito le dieron un viaje. Entre tanto, los fiscales buscaban todo tipo de sustento para su planteamiento de que el imputado fuera juzgado como adulto. Presentaron el testimonio de un psiquiatra que declaró que las historias de Jacob sobre sus personalidades alternativas eran inconsistentes. El especialista Bruce Wright explicó que habían identificado entre sus personalidades un hombre viejo, una voz loca, una mujer buena y la ira. El 15 de noviembre de 2018, el juez de causas comunes del condado de Westmoreland, Christopher Feliciani, decidió que Jacob sería juzgado como adulto. En su dictamen, el magistrado consideró que la comunidad estaría en riesgo si el indiciado era procesado en el sistema judicial de menores. En ese momento, ordenó que el adolescente fuera trasladado del Centro Regional de Servicios Juveniles, ubicado en Henfield, donde permaneció detenido hasta esa fecha a la sección de delincuentes juveniles de la cárcel del condado de Allegheny. Además, decidió que una vez que el imputado cumpliera 18 años, sería transferido a la prisión del condado de Westmoreland. Al conocer el fallo, el defensor Wayne se manifestó decepcionado y reiteró que su cliente sufría una enfermedad mental, y en el momento de cometer los asesinatos, estaba bajo la influencia de una personalidad dominante que lo llevó a matar. Poco más de un año después de dicha decisión, el 25 de febrero de 2020, tuvo lugar la audiencia de sentencia. Al hablar ante el tribunal, Jacob reconoció sus actos y se disculpó. Se declaró culpable de dos cargos de asesinato en primer grado, pero mentalmente enfermo. En presencia de su padre y un pequeño grupo de parientes, Jacob Remily, quien para ese momento tenía 18 años, fue sentenciado a dos penas simultáneas de entre 30 años y cadena perpetua. Se anunció que sería elegible para la libertad bajo palabra cuando cumpliera 45 años, ya que se le acreditó el tiempo cumplido en prisión a la espera de juicio. El magistrado dijo que el futuro del acusado dependía de él. Agregó que estaba seguro de que ese era un día triste para Jacob y también para su familia, pero él asumió la responsabilidad de sus acciones. A continuación, le recomendó que aprovechara todos los programas a los que tuviera acceso para que, llegado el día, pudiera ser elegible para la libertad condicional. Según el abogado de Jacob, con su declaración de culpabilidad y enfermedad mental, el muchacho podía entrar a un programa de tratamiento psiquiátrico en el sistema penitenciario. Si bien el fiscal de distrito reconoció que Jacob necesitaba tratamiento y que existía una preocupación real por su estado de salud, también recalcó que, en su caso, hubo un asesinato deliberado e intencional en el que el atacante consiguió un arma, la cargó y mató primero a su madre, para que ella no pudiera escucharlo matar a su hermano. A Jacob se le permitió reunirse en privado con sus familiares durante 10 minutos en una sala del jurado antes de su salida de la sede judicial. Posteriormente, se retiró escoltado por dos oficiales y se le vio caminando calmadamente hacia el vehículo que lo llevaría nuevamente a la cárcel. Ese día, el joven vestía un uniforme azul de la prisión y el rostro infantil que lo caracterizaba estaba cubierto por una barba escasa. El abogado defensor declaró ante los medios que su corazón estaba con la familia de su cliente, porque, mientras por un lado le daban apoyo a Jacob, por otro vivían en un conflicto con sus acciones. Jacob tenía cinco años privado de libertad desde los crímenes y menos de 12 meses desde su sentencia, cuando compareció ante el juez Feliciani, el mismo que lo condenó para defender una solicitud de apelación. En su moción, el joven convicto, que para el momento tenía 19 años, le dijo al tribunal que, desde que comenzó a cumplir su sentencia, no había estado recibiendo un tratamiento de salud mental adecuado. Detalló que solo veía al psiquiatra cada tres meses durante 10 minutos y que solo recibía medicamentos. Además, Jacob sostuvo que, por consejo de su ex abogado, quien le dio información inexacta sobre la atención de salud mental que recibiría tras las rejas, él aceptó declararse culpable, pero mentalmente enfermo. Aclaró que su expectativa, en función de las afirmaciones del letrado, era ser recluido en una unidad de salud mental dentro del sistema penitenciario del estado. En cambio, le fue asignada una celda para población general que compartía con otro recluso en una prisión del condado de Greene. Según Jacob, él esperaba tener acceso a un tratamiento más intensivo. Además, explicó que trató de ponerse en el lugar del jurado y tomó una decisión que pensó que era de vida o muerte, pues no quería que le clavaran una aguja, refiriéndose a la pena capital. El nuevo abogado defensor, Adam Gorzelski, solicitó que se le permitiera a Jacob retirar la declaración en la que se reconocía culpable, pero mentalmente enfermo. El letrado agregó que hubo una serie de eventos desafortunados en el caso de su cliente. Primero una orden de transferencia que no se procesó con la suficiente celeridad, y luego la llegada del coronavirus. No obstante, planteó que la pregunta era si esos eventos se le habían explicado de forma adecuada a Jacob. El representante de la fiscalía aclaró que la pena de muerte nunca estuvo sobre la mesa para el joven, y afirmó que estaban ante un caso de arrepentimiento del comprador. Al testificar en el marco de la apelación, Wayne, el ex abogado de Jacob, afirmó que la salud mental fue prioritaria en su caso, y agregó que en aquel momento pensó que el acuerdo de culpabilidad resultaría en la hospitalización del indiciado en el sistema penitenciario estatal, aunque no había garantía al respecto. Por otro lado, como la pandemia de COVID-19 se declaró apenas unas semanas después de la sentencia, se detuvieron los traslados de prisioneros, por lo que Jacob no pudo ser enviado a la cárcel estatal en Camp Hill, donde iba a ser sometido a las evaluaciones necesarias para definir las características del tratamiento de salud mental requerido. El joven fue transferido a la prisión del condado de Green, donde se determinó que dicho centro podría proveerle la atención que necesitaba. Tras escuchar los planteamientos de Jacob, el juez optó por desestimar la apelación. Resolvió que no había evidencia para respaldar las afirmaciones según las cuales el primer abogado del convicto lo había aconsejado de forma inadecuada. Agregó que no se le habían dado garantías ni promesas. No obstante, sugirió una nueva evaluación para determinar cuál era la atención que Jacob ameritaba. Mientras estuvo preso en el área de delincuentes juveniles de la cárcel del condado, al principio del proceso, Jacob siguió su formación y obtuvo su diploma de la escuela secundaria antes de recibir su sentencia. Considerando sus problemas de salud mental y la recomendación que le hizo el juez en el marco del proceso en su contra, cabría esperar que el joven le sacara provecho a los programas existentes en la prisión para que pueda progresar. Entretanto, la expectativa de sus familiares se mantiene intacta. Ellos esperan que, con el debido tratamiento y apoyo de sus seres queridos, Jacob pueda integrarse a una vida productiva, sin representar un peligro para sus allegados y para el resto de la comunidad. Esto, claro está, en caso de que se le otorgue en un futuro el beneficio de la libertad condicional. La pregunta sobre los motivos de las trágicas muertes de Dana y Caleb nunca tuvo una respuesta, y muy probablemente nunca la tenga. Para cerrar, tomamos prestadas las palabras del pastor Robert Thomas, quien se dirigió a los presentes durante una vigilia para recordar a las víctimas. Dijo que estaba bien preguntar por qué y que, de hecho, preguntar por qué sanaba el corazón. Agregó que nadie sabía por qué ocurrió el lamentable suceso y que, incluso, si todos llegáramos a enterarnos, todavía no sabríamos responder el por qué. Y bueno, querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios, ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible, tanto para la víctima como para los demás espectadores y nosotros que los estaremos leyendo. Antes de irte, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video si crees que alguien que conoces le puede interesar. Nos vemos hasta otra investigación criminal. Adiós. ¡Gracias!